Y eso dice así Y sigue el ritmo y el sentimiento Braza Procuraste doncirme muy despacio Y no recuerdo ni todo lo que en el acto pare Procuraste mirarme más Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre por robar Y el susto de una que me necesitan Me domina la tentación Me imagina de que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder de ser Procuraste mirarme más Y no recuerdo de lo que te haré Procuraste parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procuraste mirarme más Y no sabés lo que te perderás Y no recuerdo que tú y yo podemos cantar Procuraste mirarme más Y no recuerdo que me hundo en ti Procuraste mirarme más Y no recuerdo de todo lo que en el acto te haré Procuraste mirarme más Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre por robar Y no recuerdo de todo lo que en el acto te haré Y no recuerdo de todo lo que en el acto te haré Y no recuerdo que tú y yo podemos cantar Procuraste mirarme más Y no recuerdo de todo lo que en el acto te haré Procuraste parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procuraste mirarme más Y no sabés lo que te perderás Y no recuerdo de todo lo que en el acto te haré Y no recuerdo de todo lo que en el acto te haré Para el compas